Así es, continuamos en este punto denominados el sector de Balcanes, sin embargo, por las invasiones que se han realizado, le han denominado como Ciudad Mel. Pues en el pasado iban a realizar un desalojo, pero los documentos al parecer no llenaron las expectativas o no eran los que legalmente tenían que presentar. Hoy una ciudadana de nombre Maite Aronis Caballero justamente está reclamando tres manzanas de tierra y es así como se han hecho presente las autoridades policiales, los derechos humanos y una jueza ejecutora, quienes en estos momentos están realizando las mediciones respectivas para desalojar estas tres manzanas de tierra. Desde este punto donde nos ubicamos, unos 250 metros al fondo, se están ejecutando justamente las mediciones respectivas para desalojar estas tres manzanas de tierra, además de 70 que tienen apropiadas en estos momentos o invadidas estos ciudadanos. Es así como se les está brindando este apoyo por parte de las autoridades policiales que desde las 5 y 30 de la mañana pues están realizando el despliegue respectivo en este sector denominado Ciudad Balcanes para presentarse y apoyar como autoridad justamente la medición que se está realizando por parte de las autoridades o de la jueza ejecutora en este caso que no quiso emitir ninguna declaraciones al respecto, sin embargo los altos mandos de las autoridades policiales, tanto el jefe regional como departamental manifestaban que justamente estaban dando el apoyo, el acompañamiento para realizar esta medición de tres manzanas de terreno que le pertenecen a la señora, repito, Maite Aroni Caballero. Ella es la propietaria, ya se ha iniciado la medición, significa que ya han ubicado justamente estas tres manzanas de tierra que le pertenecen a la señora Maite Aroni Caballero también por parte de los invasores o de los habitantes de Ciudad Mel, pues ellos muy anuentes y ellos dijeron no queremos tampoco ningún tipo de problemas, no queremos enfrentamientos, queremos dialogar para saber qué es lo que va a ocurrir, qué va a pasar y justamente también de esta manera se les permitió a dos de ellos conocer como representantes hasta para realizar la medición y así saber ellos también qué predios o qué parcelas son las que no pueden tocar o no pueden construir estas champas como ustedes pueden apreciar en imágenes aéreas justamente que les mostramos desde la zona sur del país en este sector denominado Ciudad Balcanes que abarca más de 70 manzanas en su expansión donde se mantienen invadidas o ocupadas por estos habitantes de Ciudad Mel como se les han manifestado. Hay tres miembros de la Junta Directiva que están presentando un juicio justamente. Ellos por ser parte de la Junta están llevando su caso que en estos próximos días estarán presentándose a sus audiencias respectivas y estamos hablando de Melvin Rodríguez, José Dimas García y Nery Maradiaga, ellos acusados por el supuesto delito de usurpación. Ya realizaron su primera audiencia de indagación o indagatoria y justamente también ellos están representando o defendiendo en libertad porque pagaron una fianza. Melvin Rodríguez el mismo día que fue detenido y que se presentó a su audiencia indagatoria fue puesto en libertad porque pagó su fianza. No ha sido Don José Dimas García y Nery Maradiaga que esperaron como dos días aproximadamente para salir en libertad porque ellos no tienen los fondos. Además, compañeros, así rapidito les comento, justamente ellos, los habitantes de Ciudad Mel también se preguntan dónde está más de un millón de lempiras que ellos dieron por ser parte de este proyecto denominado Ciudad Mel. Con estas imágenes aéreas, compañeras, regresamos con ustedes a estudios desde el sector de Balcanes y en el lugar denominado como Ciudad Mel donde se realiza un desalojo de tres manzanas de tierra.